Se rumora que el diputado Maximino Rodríguez había renunciado a su cargo de diputación, sin embargo la jefa de bancada Rosa Argentina Navarro afirma que no ha recibido ninguna renuncia, pero de llegarse a concretar podría ser por problemas de salud o jubilación. En un caso que el diputado Maximino Rodríguez llegara a renunciar, llegara a renunciar tal vez por enfermedad, porque acordémonos que acaba de pasar el COVID, o tal vez puede ser que llegue a renunciar por jubilación, esos son dos motivos muy importantes. ¿Cómo queda el partido? El partido queda igual y a Maximino Rodríguez no ha entregado cartas de renuncia a la jefatura de bancada. En segundo lugar, no me lo ha hecho de conocimiento. Maximino Rodríguez sale por un derecho constitucional, él es candidato a la presidencia de la república, ¿verdad? Y por eso él quedó como segunda fuerza opositora. Creo que no sería repuesto por nadie. El diputado Roger Reyes es mi suplente, pero al estar yo presente aquí, ¿verdad? Él ha estado cierta como suplente. El diputado Walter Epinoza tuvo un motivo muy especial de no asistir hoy a bancada, por eso es que el diputado Roger, que es el tercero por Managua, está sustituyendo a Walter Epinoza. Eso no significa que Maximino Rodríguez va a ser sustituido por algunos suplentes. Sin embargo, el diputado Maximino Rodríguez, al consultarle sobre su presunta renuncia, afirma que es posible que se concrete, ya que está teniendo problemas de salud. Es posible, es posible, pero no he tomado esa decisión. Porque además el COVID, las secuelas no se extinguen en un periodo corto, sino porque según los médicos puede pasar hasta seis meses con esa secuela. No, de la política me voy a salir, obviamente, ya tengo tiempo de no participar en política, pero eso no significa que dejo de ser liberal. Yo sigo siendo liberal. Pero en la política activa, pues, no tengo intenciones de seguir. Noticias 12, Darlen Tellez.